¿Pero cómo lo... vamos a atravesar? Ajá. ¿Ese es el chisro que se me escapó el... No, 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 no. Ya. Bueno. Bueno, básicamente es eso. Si no se mueve el perro, lo va. No, no se lo ignoren, simplemente él hace su trabajo. Él está, como hace rato, responde usted, el perro vigila derecha, izquierda, atrás y adelante. El señor está enfrente de la señora, le está manejando, la lleva, la trae. A ver, hay una azúcar caminada con la señora. Ahí el perro está trabajando, donde está dirigido a la persona. El perro está siendo dirigido por la persona a morder y todo. Y sin embargo, el perro sigue trabajando, vigilando a todo alrededor de la persona. La guardia es lo que se tiene que hacer. Él se perdió a su deficiente. Y luego, ahí va a ver que nada más está que el hombre, 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 el hombre. Y luego, ahí va a ver que nada más está. ¡Básate! ¡Básate! Pero el procedimiento que van a ver ahora es cómo se maneja. Si el que usted se somete, nosotros tenemos la obligación de hacer los primeros votos con la presión de la Montilla. Si no hay denuncia, se tiene que retirar el lado. ¡Parecian! ¡Sí! ¡Básate! ¡Básate! Las discusiones largas. Que nos lleven 10 metros, no importa, esto le va a un 100 de segundos a manifestarlo. Es importante que el ladrón no sepa. Entre más se respire de nosotros, más tarde vamos a llegar a dudarlo. Por eso no deben de correr, por eso no deben de pasearlo, por eso no deben de agredirlo. El perro no lo va a dejar, lo mueve y allí si ya se sometió, no lo va a estar agrediendo de más. Nada más lo va a tener sometido y sujetado. Eso es lo que nosotros hacemos, señores. Ya viste? El perro no se está a la orden y está vigilante completamente. El perro no lo agrede si no se le da la orden. Se levanta, el perro no le está mordiendo sobre orden y se traslada. Es muy importante decirles esto. Nosotros no peleamos, no existimos, no nos acercamos. Si quieren agredirnos, les soltamos al perro. Si no nos obedeven a la decepción, les soltamos al perro. Si nos falta el arma blanca, le soltamos al cerro. Si nos falta el arma de fuego, nos respondemos y le soltamos al cerro. Lo que ustedes están viendo en este momento es un traslado, una detención completa. Y así nosotros nos venimos, así sea una persona de 90 kilos o de 100 kilos, es muy difícil que quieran ponerte con un tabla con la motina. Los compañeros no trabajan solos, es un grupo de tres, los que van a estar haciendo conciencia, con dos perros, con un par de policías generales, y la portada no está aquí en esta corte. Ahora bien, lo que nosotros hacemos en este momento es entregar a la policía, se le entrega a la policía y tiene abajo su responsabilidad. Cualquiera de los oficiales, cualquiera de los oficiales, cualquiera de los oficiales, cualquiera de los oficiales, que quiera acercarse a cualquier asalto. Cualquiera de los oficiales que quieran recogerlo, se los llevan para allá. Algo, es una persona que trabaja con este, nosotros tougher washed a la policía en este lado. Y así está. Más que horas. Esta es situación básica. Próximamente la gente no dicen la protección heyophie. Próximamente la gente no se ordena un methodology. Solo la gente no será unoso, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video